Improvisación es la palabra más frecuente cuando se trata de atender a una persona adulta mayor en nuestro hogar. Por lo general, toma por sorpresa a la familia. Nadie estaba listo para enfrentar el diagnóstico que ahora exige cuidar de una persona mayor en nuestra propia casa. La dinámica familiar se ve afectada y como ha venido sucediendo desde hace muchísimos años, primero se piensa en las mujeres como cuidadoras. La esposa, la hermana, la hija, la cuñada y según la tradición en muchos países, el nuestro incluido, el cuidado de los viejos y los enfermos corría a cargo de las mujeres. Esa improvisación, la que elige a mujeres cuidadoras, también carece de un espacio para la capacitación. Es decir, estas cuidadoras se van preparando sobre la marcha, en el camino. Cierto, existen cuidadores y cuidadoras profesionales entrenados específicamente para este tipo de atención, pero también cobran tarifas profesionales y muchas familias no están en condiciones de pagarles. La cuidadora improvisada o el cuidador, en su caso, aprenderán que cada enfermedad es diferente en cada persona y que cada quien la enfrenta y vive de formas distintas. A esta cuidadora o cuidador se le identifica como cuidadores primarios, que son los que en casa y a veces en algún hospital tienen la responsabilidad de brindar apoyo y vigilar la recuperación de la persona mayor que lo necesita. Esto no tendría mayor complicación si no fuera porque los cuidadores primarios se llegan a olvidar de ellos mismos. Dejan de ocuparse de su bienestar por la gran presión y el estrés que representa su nueva labor. La tensión de no tener toda la experiencia, el peso de la misma enfermedad y hasta la conducta del adulto mayor ejercen una fuerte presión. Algunos investigadores del tema hablan hasta de un síndrome, el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, que no es otra cosa que la forma en que una persona se consume por la tensión. Por eso es importante cuidar al cuidador, cuidar a la cuidadora. Un cuidador primario, una cuidadora que no se cuida o que no reside la atención que también ella requiere, puede transformar la sobrecarga de trabajo, el desgaste físico y emocional en maltrato hacia la persona mayor que cuida o en deterioro de su propia salud a grados insospechados. Insisto, hay que cuidar al cuidador, a la cuidadora, sobre todo a esa que generosamente se adapta a una situación crítica. La persona que cuida debe aprender a conocer sus propios límites frente al trabajo, entender que su propio cuidado es un derecho, así que habrá que evitar las culpas. Aprenderá a controlar el estrés, a identificar su dolor y a pedir ayuda, e incluso solicitar ser sustituida cuando entre en una fase que ella misma considere crítica y que se caracteriza por desarrollar sentimientos negativos hacia la persona que cuida, sentir depresión y angustia, desinterés en actividad que antes eran importantes para usted, cuidar al cuidador, cuidar a la cuidadora es nuestra gran responsabilidad.